Música Aprovechando que estoy aquí, tengo una anécdota cuando estaba pequeño cuando estaba aproximadamente sexto, quinto grado Yo estudiaba en lo que era el San Juan de Estadeo, que queda ubicado en Puerto Caracas, en la pastora y siempre para ir a mi casa veníamos aquí al centro de Caracas a agarrar la camioneta que nos dejaba por donde yo vivo y de una de las torres del silencio, para ser específico de la torre sur, del lado donde está la iglesia en una oportunidad se iba a lanzar una persona todo el mundo viendo para arriba, viendo si se lanzaba o no se lanzaba y a alguien le gritaban, bueno, lánzate que tengo que ir a comer, que me están esperando en mi casa aupando lo que lo hiciera sin embargo, no lo hacía, la persona no estaba pensando y bueno, después del rato, llegaron los bomberos se acercaron a donde estaba él y cuando ocurrió todo esto, yo ya me había montado en la camioneta pues iba con mi tía que ella trabajaba en el colegio donde ella estudiaba y bueno, de ahí nos fuimos para la casa no supimos qué pasó sé que al final la persona que estaba ahí que se iba a lanzar no se lanzó porque los convencieron de lo contrario bueno, ya me encuentro aquí en el museo de Arturo Michelena voy al estudio de Arturo Michelena esta fue la casa de él no se me acuerdo hoy está cerrado así que no voy a poder entrar bueno, vamos a dar una vuelta por aquí por la pastora y bueno, vamos a ver el negocio y bueno y bueno y bueno Bueno padre, aquí llegó el frío de diciembre y bueno vamos a contarle un poquito de historia aquí en la pasada a la gente acerca de Pacheco, ¿qué se refiere Pacheco padre? Bueno, bueno David, qué casualidad, hola, 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 qué casualidad que me gane esa pregunta porque ahora vengo a hacer un trabajo en la calle, especialmente una chica me está preguntando a qué se asociaba el tema de Pacheco y bueno, fíjate que eso viene de las colores por un señor de nombre Pacheco, que era un florista que venía de Galipán, al paso del tiempo la gente empezó a asociar el frío dicembrino, quizás por la naturaleza de noviembre pero bueno, con todo esto estamos en el kilimétrico, vamos a hacer el sábado, empezamos empezando, estamos bonitas ya, apenas tocamos diciembre, todavía el termo está tutado por encima del calor entonces bueno, me dijeron, bueno vamos a empezar a ponerle frito a los venezolanos porque van a parecer mal o caídos exactamente, entonces bueno, ya estamos en el 12 de diciembre y el 30 se le ha pegado el frío fuerte, se le ha pegado un hermoso, un hermoso sol, ¿no? y la cuestión es que ya le digo, vamos, aquí está pegando un predio de mi casa, nos vamos preparando, exactamente, entonces bueno, en el 30 de diciembre que bueno, tenemos un chiquero despegado de nubes, un sol brillante y el 30 de diciembre, todo el mundo abrió hasta el cuento, bueno, vamos a colocar el frío. No, la cuestión es que en otras épocas, era noviembre, incluso antes de noviembre ya empezaba a pegar el frío. Exactamente. Y nosotros allá viene la pastora abriendo clases. Exactamente. Entonces ya socioculturalmente, como le venía diciendo, la gente empezó a asociar a este señor con la venida también del frío dicembrino, tanto así que después de fallecer el señor quedó esa costumbre tradicional de llamar al frío y dicen, mira, Pacheco. Entonces bueno, ya llega Pacheco, llegó Pachequito, entonces bueno, uno lo termina asociando ambas cosas. Bueno, por eso es que uno tiene que llevar a la novia donde esté Pacheco, o puede abrazar. Y no pasa tanto Pacheco. Le vas a pagar por invitarme a tu casa y bueno, estábamos hablando de negocios top secretos. Nos vamos a decir mucho. Y bueno, voy a seguir recobriendo la pastora con el señor de Puerto Caracas y bueno, me regreso hacia mi casa. Bueno, gracias una vez David y bueno, por haber compartido con ustedes este poquito de historias, de conocimiento. No hay cosas buenas, no. Por cierto, Pacheco vende unas tortas muy buenas. Segan exactamente, es un top secret para el próximo año 2018 que se viene a lo grande, junto con bicientrega y muchas cositas más. Muchos detallitos más ahí para que sea un buen año. Entonces, nos vemos más adelante. Ne curvecas. Nos vemos. With no place to go. Let it snow. Let it snow. Let it snow. Let it snow. So. Let it snow, let it snow, let it snow Aprovechando que ya salí de la pastora, vamos un ratito a una vuelta por ahí para ver si vemos algunos adornos de navidad en algunas plazas Estoy en la plaza que queda detrás del Banco Central de Venezuela y bueno, vamos a ver qué vemos por ahí adornos de navidad And my dear, we'll still goodbye But as long as you love me so, let it snow Como les había comentado, me vine hacia la plaza de Venezuela, me quería pasar por la roca Tostelli Y bueno, como este es el abra solar, lo habrán visto, que les había mencionado anteriormente en uno de los videos Hacia allá estamos viendo un precioso atardecer y bueno, vamos a continuar hacia allá antes que se nos acabe la luz del sol Y que Pacheco ya se está haciendo más presente en la calle Para continuar viendo algunos adornos, algunas cosas navideñas Y aquí entre algunas de las cosas que colocaron Hay un pecero, hay unas cabras, hay unas vacas, hay un burro por ahí y un caballo Y bueno, vamos alborrándola, hay que seguirme encontrando por ahí Así que sí, me retiro, no voy a seguir más allá, ya se nos está viendo la luz Y bueno, ya saben dónde encontrarme, qué tienen que hacer Darle a me gusta, compartir y dejar sus comentarios Cómo la están pasando ustedes en estas fechas Y bueno, nos vemos en un siguiente video Y nos seguimos viendo para una próxima aventura Que no nos alcance Pacheco